Ey, ¿hacemos historia de bicicleta? Al 2-400-2-101-9 Las tres líneas de comunicación telefónica Historias de bicicletas Porrazos A ver, historias divertidas Sorprendentes De todo, ¿no? Porque con la bicicleta Hay historias de todo tipo y color Al 2-400-2-101-9 Las tres líneas de comunicación telefónica Al 109 mensaje de texto Hoy es el día mundial de la bicicleta Historias de bicicletas Al 2-400-2-101-9 Al 101-9 mensaje de texto Hola Hola ¿Cómo? Eh, perdón, señor Orlando Ah, ah, ah Casi, casi Casi, casi, casi Casi, casi, casi Bienvenido Todo tranqui Bien, historia de bicicleta Bueno 8-10 años 8-10 BMX ¿Cómo? BMX Una BMX Rodado 20 Sí En casa se le habían dado Por hacer una piscina Un pozo Para hacer una piscina Tipo guitarra En la parte mañana Momento No entendí esto Estaban haciendo un pozo Para hacer una piscina Ah, bien Sí, dale ¿Está? Tipo guitarra, ¿viste? Sí, sí, sí Tipo un 8 Bien Sí, sí En la parte mañana Había un metro y medio Más o menos Ajá Un metro Sí Y se me dio por saltar Saltar para adentro ¿Cómo? Partí la horquilla ¿Estaban haciendo la piscina? ¿Seguro? Yo era medio BMX volador Pará, no había agua No, no, no había agua No había agua Nada Bien ¿Y vos eras BMX volador? ¿Tenías casco? No ¿O rodilleras? Nada ¿Codillas? Nada No ¿Y qué querías hacer? ¿Volar por sobre la pileta? No, no, no Saltar para adentro A ver qué A ver qué pasaba Ahí está Para ver esa sensación Claro ¿Nunca saltaste una zanja? Ah, no Voy en el centro Mirá No me hable de esa Pablo Alguna zanja Yo no era saltado, ¿no? Vos querías Vos querías saltar A ver qué se sentía Como en los videos Claro Ahí va Dale ¿Y? Ahí está Arranqué Con toda la fuerza Cuando salto Caigo y parto la urquilla Adelante ¿Y tu cabeza? Está mucha Con mi tierra Pero en gran forma, ¿no? A ver Caíste directamente Hacia el pozo ¿No? Claro Caí con la rueda adelante Y se partió la urquilla Bien ¿Y vos? Sí Yo volé por arriba De la bicicleta Caí de pecho Con mi tierra Hasta ahora Estoy escupiendo Los terrones Momento A los 8 o 10 años Ya tenías Todos los dientitos Sí Sí, por suerte No, no Estaba terminándolo De cambiar Pero no Los dientes no pasó nada No fue No te pasó nada En los dientes No, en ningún lado Por suerte Tampoco en la cabeza No, la saqué regalada Aunque te escucho Y me parece Que alguna secuela tenés Betty, me compré Mi primer bicicleta Salimos con mi novia A dar una vuelta Hasta que vio Una hermosa luna En pleno verano Me dijo Mirá que linda luna Miro hacia donde está Y me lo llevé puesto Me caí Y me hice bolsa Hola 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 Me hiciste acordar A los teletubbies Hola ¿Qué tal? Abajo Bicicleta Caída Dipsy Dipsy La, la La, la Pum Teletubbies Teletubbies Dipsy Dipsy Hola ¡Hola! ¡Pilotudo! Bueno Hola, ¿quién sos? Mónica Cuica Mónica ¿Cómo te... Mónica ¿Qué tal? Mónica 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 Abajo 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 Mónica Mónica Me culo Tengo recuerdos de mi bici Mónica Mi primer bici Historias de bicicleta En el Día Mundial de la Bicicleta Sí Sí Contanos Bueno Mi... Mi abuelo me regaló una bicicleta Sí Bueno, yo tengo 55 años ¿Y la bicicleta más? Era una... Ondina verde Sí Que se podía llevar a gente atrás Era una personita Yo tendría 13, 14 años Y bueno, en una bajadita Cerca de mi casa Que fue en Salto Eh... Íbamos... Me llevaba una amiga Que no me acuerdo quién era Yo iba atrás, paradita Ajá Y en esa bajadita Le dio... ¿Vos ibas paradita atrás? Yo iba paradita atrás ¿Agarrada de los sombritos? Exactamente Me acuerdo que antes la bicicleta Tenía como un espacio Sí Donde te podías o sentar o parar ¿No? Sí Dos hierritos Sí, después se cruzaban otros dos hierritos Ahí va Ahí ibas paradita Ahí iba paradita Sí Y mi amiguita en esa bajadita Eh... Todavía le dio pedal ¿Cómo? ¿Cómo? En esa bajadita Sí Le empezó a dar más pedal a la bici Muy mal tu amiguita Así quedé Así quedé Hice huasca Me hice Ahí viene la bicicleta Ahí viene la bicicleta Contame Decime que solo caíste vos y tu amiga siguió andando Yo sé que terminé en el hospital ¿En serio? Y además el hospital era en la esquina Porque mi madre vive atrás del hospital Sí Entonces, claro, o sea Te estabas llevando al hospital Ya sin saber que te íbamos a hacer mierda Y pensando que estaba todavía en la bici Pero estaba en una cabilla ¿Qué? ¿Perdiste el conocimiento en un momento? Sí Ah, miércoles Perdí el conocimiento Y me corté en la parte del tobillo Cerca del tendón de Aquiles Ay, 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 ay ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Sí, 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 sí Me hice un tajo que me pusieron como ocho puntos ¡Ay, ay, 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 ay! Y todavía lo tengo ahí de recuerdo Se te ve el... No el tajo, ¿no? Sino la cicatriz Exactamente ¿Y a tu amiga qué le pasó? Y sí, eso está Se rajuñó un poco Pero, está, la sacó barata Pero la que se hizo vasca fui yo Peti, intentando llegar a casa en bicicleta No aguanté y me hice encima ¿Uno o dos? No sé Mi primo me prestó una bici Salimos puestos Mis dos primos y yo Hasta que se presenta una gran bajada ¡Pintó carrera! Y llegando al final Camina libre por las mañanas La caravana murió No, lo dejó tremendo Escuchen esto Cómo termina este mensaje Mi primo me prestó una bici Salimos puestos Mis dos primos y yo O sea, tres bicis Carrera Hasta que se presenta una gran bajada Atención Pintó carrera Y llegando al final me avisan No tenés frenos No tenés frenos Hasta hoy, dice el tipo Me estoy sacando las piedras de adentro de la rodilla Peti, nueve, diez años Bicicleta hondina Aprendiendo a ser Willy ¿Saben lo que es Willy? Levanta la parte de adelante La rueda de adelante ¿No? Bien Dice La bici siguió ¿La levantó? Imaginate cómo quedé yo Hola Licenciado, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿quién es? Nacho te habla Buenas tardes Nacho, buenas tardes Bienvenido, Nacho Muchas gracias, licenciado Nacho, hoy es el día mundial de la bicicleta Bueno, yo tengo un recuerdo de 33 puntos en la pierna por una bicicleta Bueno, este es el ganador, señores Este es el ganador con 33 puntos en la pierna ¡Nacho! Segundo puesto, Mónica con 8 puntos Momento, Nacho ¿Qué te pasó con 33 puntos en la gamba? Enero del 88 Estaba en la casa de unos tíos míos en Cerro Largo Sí, yo estaba haciendo radio en ese momento Sí, es verdad Y estaba Estaban preparando el salón para una fiesta Y se me ocurrió Andar en bicicleta por los cerros En una cuchilla Repetime el lugar Cuchilla Grande, en el departamento de Cerro Largo Cuchilla Grande, Cerro Largo ¿Y viste esas bicicletas antiguas que eran frenos de hierro? Sí, claro Bueno Me puse a andar en esa Me tiré dos o tres vueltas Y doblaba Y en una de las vueltas no pude doblar Y me llevé puesto un alambrado Y enganché No, no, no El manudo de la bicicleta estaba comido Lo enganché en la pierna Y bueno, me arrancó todo ¡Ay, Dios mío! Y bueno Pará, pará, pará ¿Qué te arrancó? No, no, me arrancó parte del mulo de la pierna No ¡Ay, la pucha! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Lo demás quedó intacto Pará, por eso no Me asusté Dije ¡Ay, ay, cerco! ¡Ay, la pucha! Ya me imaginaba alambre de... ¡Ay! No, no, no No, por suerte no No El ser se te abrió el muslo Me entiendo La bicicleta se enganchó en la pierna Y me arrancó los pedazos de carne ¡Ay, la pucha! Vamos a tirar unas palitas y comer un asado Sí, un muslo a la pará Sí Nacho Sí Tremendo A ver, ¿estabas solo? Mirá, en ese momento Mi primo estaba para Melo Mi primo y mi tío No, pero andando en bicicleta Estaba solo Ah, sí, sí Estaba solo, estaba solo Y este, bueno Después me llevaron al hospital de Melo Sí Y ahí me dieron los 33 puntos ¡Ay, la pucha! Parecía nacional campeón Ojo que 33 es el número El número Mágico para los 33 Para resucitar También, también, también Está faltando la palabra Ya se me va a ver Sí Mi abuelo Ahora Ahora Vos te bajás los lompas Los pantalones Y tenés tremenda Tremenda Marca Cicatriz Sí, sí, sí Tremenda cicatriz ¡Ay, la pucha! Sí Que es mucho más grande Están ahí Están ahí No te vas a sentir Es el número Mazón 33 ¿Saben cuántas palmeras hay En la Plaza Independencia? 33 La mazonería siempre estuvo Arraigada No sé qué tiene que ver Con lo que estamos hablando Hola, Peti Yo me hice la interesante Y me solté las manos En la ruta No, no Conocen el chiste ese, ¿no? ¡Sin manos! ¡Sin dientes! ¡Sin dientes! Escuchen este mensaje Hola, Peti Yo me hice la interesante Y me solté las manos En la ruta Se me atravesó un ternero Me hice pelota contra él Encima me caía la banquina Justo arriba de un hormiguero ¡Ay, la pucha! No sabía si me quejaba Del dolor del choque Con el ternero O del ardor De las picaduras De las hormigas de mierda Peti Mi hermano tenía una media carrera Y se le dio por competir Con una moto Conmigo en el caño Se salió la rueda delantera Los dos terminamos desmayados Me desperté a las dos horas Todo roto Porque a todo el caño De escape de la moto Sí A la rueda de adelante ¡Hola, pucha! Hola Hola, Peti Hola Sí, hola, hola ¿Me escuchás, Peti? Familia Petinati ¿Quién es? Andrés ¿Cómo estás? A mí Te cuento lo que le pasó a mí ¿Qué te pasó, Andrés? Bajadita Mi hermano tenía una BMX Y yo una Graciela Carrera Embajada Mi hermano frena Y la mía era Contrapedal Se me salió la cadena, Peti Para Contrapedal Contanos cómo es Una bicicleta Contrapedal Ah, ¿no sabés lo que es Una bicicleta Contrapedal? ¿Qué pasa? Vos das pedal Y cuando pones Los dos pedales Paralelo al piso Haces el sentido contrario Y frena Sí Si se te sale la cadena No frena Y se te salió la cadena Y terminé Terminé contra una combi El costado de una combi Con una cicatriz en la pera Mara Estoy cerrando los ojos En este momento Y quiero que todos Todos hagamos este ejercicio Cerrimos los ojos Y estamos todos pedaleando ¿Verdad? Correcto Como locos Con una carrera Hermano con hermano Ay, hermano contra hermano Es bajadita, bajadita Y le gano a este hijo de puta ¿No? Ahí está Y de repente Vos querés hacer el pedal Contrapedal Sí Y la cadena no está Y la cadena no está Y querés seguir pedaleando Que no está Y la cadena no está Y querés ir para atrás Y la cadena no está Es impresionante la sensación Hoy me acuerdo Y gritaba Ah, ah, ah Pum Contra el costado de una combi Y la hundí toda Pará ¿Y te diste de cabeza con la combi? No ¿Qué pasa? La rueda delantera pegó en la En la rueda trasera de la combi Sí Y este Y pegué todo de espalda Fue medio espectacular Bueno, por suerte tu bicicleta pegó en la En la rueda de la combi, ¿no? Y no pegué con la cabeza Pegué de espalda y el manillar en la pena ¡La pucha! ¿Y qué tenés en el mentón? Terrible cicatriz ¿Cómo ven la cicatriz en el mentón? Es este ¿Viste? Horizontal Horizontal Pasa desapercibida Entre la barba Te dejaste la clara Te dejaste la barba Sí, sí, sí Y no quedó como el hombre cortado Claro ¿Qué dijo tu hermano cuando te vio? Pensó que me había matado Es esta tu gran salvación Viví con cara de contento Peti, yo me pelé hasta la lengua jugando carrera Prende la nariz en ti malos pensamientos Qué lindo que es andar en bici Nos vamos a la pausa Mano ya al 101.9 Si necesitás una mano Mano, mano ya al 101.9 Hoy sorteamos Hoy sorteamos Hoy sorteamos Atención Hoy sorteamos El celular Nokia Smartphone de última generación Gentileza de Movistar Poné ya Movistar al 101.7 Movistar Y participá del sorteo desde todo el país Con un mensaje ya está participando Cuanto más mensajes Más chances Movistar al 101.7 Y hoy sorteamos la estufa Enyuta Enyuta al 101.7 Desde todo el país La estufa Super Gas Con válvula Enyuta Al 101.7 Y al 2.400 8.2.35 ¿Alguien me puede averiguar? ¿Alguien me puede averiguar? Azul 101.9